¡Suscríbete al canal! También dicen que París ya no es lo que era, que hubo un tiempo en el que esta ciudad era al centro del mundo, pero que ya no es así, que ese París ya no existe. Pues... no sé muy bien por dónde empezar. Me llamo Blanca. Tengo 20 años y me vine a París hace un año con la excusa de completar mi formación de bailarina. Pero bueno, creo que en el fondo no era más que eso, una excusa, porque desde siempre he sabido que algún día viviría en esta ciudad. Desde muy pequeña he sido una niña muy imaginativa. Podía pasarme días enteros fantaseando con todas las cosas que veía a mi alrededor. Me encantaba transformar la realidad. Imaginarme que las cosas podían pasar siempre de otra manera. Además, cuando una transforma la realidad puede casi siempre elegir a su antojo. Siempre me ha gustado observar a la gente. Y creo que París es la ciudad en la que mejor se puede observar a la gente en el mundo. Es sorprendente que una ciudad tan hermosa tenga el mayor porcentaje de personas deprimidas del planeta. Me imagino cómo serán sus vidas. Me gusta pasar desapercibida, mirar, sin ser vista. Procuro siempre imaginarme cosas bonitas y positivas. Y no implicarme personalmente. Aunque no se puede mirar nunca fijamente a un parisino a los ojos. Bueno, sí se puede. Pero hay que andarse con cuidado. Fue lo que me pasó con Paul. En realidad no sé si se llama así. Lo miré fijamente y... Ya está. Metí la pata. Bueno, la culpa la tuvo el acordeonista. Sí, no sé por qué tuvo que ponerse a tocar justo en ese momento. Paul me preguntó si tenía hora. Excusez-moi. ¿Es que os haría leer, s'il vous plaît? Y así empezó mi historia con Paul. Al principio, las cosas fueron bastante bien. Nos veíamos todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Hicimos planes y decidimos irnos a vivir juntos. Era como un sueño hecho realidad. Pero poco a poco, como sucede casi siempre, las cosas se fueron complicando. Y así sucede por mí. ¿Me puedo marchar ya? Muchas gracias, pero creo que ya ha sido suficiente por hoy. Un momento, Blanca, por favor. Aún no hemos terminado. Estabas contándonos tu historia con Paul. ¿Qué pasó con Paul? En realidad los parisinos son gente fría y distante. No sé en qué estaba pensando cuando decidí venirme a vivir aquí. La ciudad del amor. En esta ciudad es imposible enamorarse. Además, no sé por qué me pongo así. Yo no necesito enamorarme. Solo estoy mucho mejor. Excusez-moi. ¿Es que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Bonne journée. ¡Qué desastre! ¡Qué torpe! ¿Por qué no le he dicho nada? Siempre me pasa igual. Lo que no le he dicho nada. Número 2 Dicen que una vez que has vivido en París ya no puedes vivir en ningún otro sitio. Ni siquiera en París. Es como una maldición. También dicen que París ya no es lo que era. Que hubo un tiempo en el que esta ciudad era al centro del mundo, pero que ya no es así. Que ese París ya no existe. No lo sé, nunca he sabido muy bien a qué se refieren con todo eso. Me llamo Blanca y vivo en París. 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 París.